yo nada más va a ser la presentación de un minuto para que él entre y al vivir de la usted de la lectura del cv i i i y a mí me está escuchando ella ya iniciará victoriano que esté presente es que sigo yo buenos días respetados compañeros profesores profesor eliseo río decano de la facultad de educación profesora julieta ledema vicedecana en la mañana de hoy tenemos la participación del compañero el doctor rubén darío cárdenas que nos trae y una un proceso de formación socio formativa valga la redundancia en este contexto de portafolio digital y en su contexto científico con ustedes no sé quién tiene allá en la hoja de vida si no damos más inicio a la entrada del doctor rubén darío cárdenas adelante rubén ya lo anunciaron un cordial saludo para todos para mí es un honor poder compartir con ustedes este webinar sobre el portafolio digitales y contexto científico en la evaluación primero quiero dar agradecimiento a la doctora julieta ledema vicedecana de la facultad de educación de la universidad de chiriquí de la república de panamá y yo entonces voy entonces a continuar con este procedimiento también agradezco al doctor victoriano por su gestión y la participación de ustedes a partir de este proceso en la metodología que va a utilizar voy a mostrar unos elementos generales y voy a mostrar su aplicación práctica reales en programas de formación de nivel tecnológico de pregrado comunes en colombia en programas de las áreas de ingeniería y tecnologías como tal primero entonces partimos de que ya tuvieron como una introducción general de toda la base conceptual y científica de lo que es el portafolio digital inclusive hay un artículo publicado en escopos de finia león y moreno del 2012 que habla exactamente sobre ese tema el portafolio digital y su contexto científico en la evaluación socioformática pero partimos que el portafolio digital es artículos de 2012 ya va a ser 14 años ya estamos en el 2024 nos vemos enfrentar una serie de elementos y otros recursos tecnológicos que han cambiado nuestro contexto donde ese portafolio digital aparte de esa colección de documentos electrónicos que ayudan el aprendizaje y proceder progreso también estamos inmersos a otra serie de recursos inclusive hasta de inteligencia artificial donde capturamos todos sus materiales proyectos presentaciones y vídeos que constituyen un instrumento de reflexión y auto evaluación que para la evaluación socioformativa que está centrada en el desarrollo de esas habilidades y competencias teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso continuo de evaluación regular de retroalimentación y apoyo dentro de esa estrategia de evaluación y lo que ha venido trabajando en mi tesis doctoral que son todas esas habilidades que se requieren para la formulación y estructuración de proyectos y la experiencia práctica que he tenido en todos mis procesos como tal de experiencia en docencia de más de 20 años en formación en formación de diversos niveles en diversos tipos de instituciones y ahorita pues también dentro de mi formación doctoral les quiero compartir esta primera herramienta la primera herramienta se llama aquí como vamos a combinar dos el padre que constituye una pesarra digital de colaboración interactiva nosotros nos encontramos en este momento que a veces en estos repositorios de la unidad de las universidades o tenemos cuentas de google o tenemos cuentas de microsoft pero a veces dejan un espacio limitado y al tener grupos ir aumentando se va saturando y llega elemento tenemos que buscar elementos alternativos para apoyar nuestro proceso evaluativo y que se convierta en los enlaces que podamos tener ese gestor de enlaces como tal de direcciones que podemos apoyar e ir directamente y que pueda hacer evaluación ese proceso de seguimiento de aprendizaje por ejemplo hay unas asignaturas que yo oriento y también soy líder del semillero de investigación texis de la universidad de caldas y del director del grupo de investigación renovate ciencia tecnología innovación a través del cual hemos trabajado todos estos procesos en este primer caso ese padre lo utilizamos como herramienta interactiva es como un muro muy parecido al muro de facebook pero que encontramos en ese muro que podemos cargar textos vídeos imágenes lo que queramos y lo hicimos porque muchas veces dentro de ese proceso necesitamos y encontramos una primera barra es que muchas veces estamos acostumbrados a generar muchos en nuestros procesos formativos casos y vamos a solucionar estos problemas pero nos hemos encontrado una realidad es que a los estudiantes se les dificulta mucho identificar esas necesidades claras en su contexto en su área de trabajo tras una parte que trabajamos ahí cómo identificar una necesidad y cómo a partir de esa elaborar una estructura de un pitch y el pitch es simplemente un libreto que muestra rápidamente qué voy a hacer porque no va a hacer los beneficios necesidades la forma de monetización si es factible en este caso si es para el contexto de estudiantes de de tecnologías de información como tal o desde el contexto de otras áreas en que ya depende si va a ser desde la parte práctica como tal de mi quehacerse desde la parte educativa como tal depende del área o especialidad de formación que decide que conozco pero todas las plataformas donde dan financiación ya en el planeta están sincronizados de que te van a pedir para esos proyectos de cooperación o algo ganan a pedir a la persona a dar un pitch entonces una forma de presentarnos muchas veces de cuadrar esa necesidad y esa necesidad entonces la vemos en este pitch pues aquí les voy a compartir uno de los ejemplos de pitch y cómo hacemos ese seguimiento como les dije les voy a mostrar cómo se ha hecho y se ha practicado fácilmente el padre simplemente tú entras a padre punto com te registras con una cuenta de correo la personal la institucional compartes el enlace lo configuras aquí lo organiza el fondo de mi semillero de investigación texas como tal y en esta parte después de hacer unos trabajos de clase ya les ponía vamos a tener estos criterios y yo generaba un colorcito y unos comentarios de verde cumplía muy bien morados ya cumplieron de otras promociones y cumplían bien su información el rosadito lo dejaba porque tienen observaciones tienen que hacer cambios y reestructurar el amarillo cumplen la mayoría de criterios pero siguen una estructura por ejemplo nosotros tuvimos dentro de varios casos y campos entonces muchos muchos elementos de que muestran a partir de las problemáticas de sus contextos como tal por ejemplo este es uno que les va a compartir para que van en tiempo real pues desarrolló una solución tecnológica móvil para gestionar compras de artículos al menor en tiendas de barrio de manizales entonces aquí hola ellos es que la idea es que lo expongan en uno o dos minutos que vayan presentando que hagan una presentación y que puedan de una u otra manera poder desarrollar la solución tecnológica móvil para gestionar las compras de artículos de menor valor en las tiendas de barrio de la ciudad de manizales la necesidad donde enmarcan como ven la necesidad y entonces un primer pacto como empezar a trabajar esas competencias de necesidad como identificar los grupos de interés su beneficio será agilizar y después de esos grupos de interés entonces muchas veces vamos a encontrar un problema y su monetización será presentar un problema pero no tenemos el conocimiento necesitamos alguien que esté en el área y donde apoyamos las herramientas de inteligencia artificial que a lo último nos va a compartir y que va a ser parte de mi propuesta de pasantía que va a realizar con la industria alimenticia para conocer las tiendas donde pueden vender sus productos y realizan publicidad quienes toman la decisión de la empresa, los distribuidores o el área comercial quien paga a la empresa también en el área de contabilidad o tesorería y su monetización será por medio de publicidad y que convirtamos las herramientas de inteligencia artificial en unos asesores teniendo en cuenta las consideraciones éticas, los filtros y que muchas veces a veces las referencias que pueden tener por ahí por eso es muy importante el apoyo de un experto temático que esté ahí y la definición de quien tardará menos de cinco minutos en llevar tu pedido a la puerta de tu casa entonces donde se les coloca máximo en dos minutos todos los criterios para que ellos presenten sus ideas de proyecto este por ejemplo fue el caso de una de ellas, nosotros tuvimos también estudiantes de intercambio de pasantía como tal, nosotros tuvimos entonces un estudiante este fue de la Universidad de la Cruzana de México que tuvo pasantía con nosotros y en él encontró que cuando se vino aquí a trabajar había también una necesidad y como esa necesidad y con los conocimientos están familiarizando lo que queríamos poder llevar y empezarlos a motivar identificamos la necesidad vamos a hacer un seguimiento vamos a presentar y la filosofía de estos kits es que como estrategia mostrar en un video corto una estrategia audiovisual donde invite a que se interesen en el proyecto y buscar posibles grupos que puedan apoyarse financiadores asesores y muchos de esos elementos que vamos de tener si vemos en estos por ejemplo lo más práctico es en lugar de ser muy repetitivo a diferencia de otros hagamos un cuadrito mostremos esos grupos de interés cuál se beneficia quién podrá tomar la decisión de compra quién paga y las formas de monetizar en este caso como les decía para desarrollo de estudiantes de ingeniería informática a tecnología en sistemas informáticos buscar criterios de monetización y hoy en día que todo tiende a lo móvil y encontramos que hoy en día con estas herramientas de inteligencia artificial que existen hoy en día nos facilita que si tengo barreras en la programación inicial en prototipos podemos apoyarnos en eso y poder complementar y buscar un prototipo donde podamos conseguir un equipo financiador que podamos convertir eso y como entonces aquí seguimos simplemente esos criterios de evaluación o de valoración que se cumplan y se hacen entonces los filtros después de los ensayos o trabajos que se hagan en clase de esencial, virtual o de modalidad híbrida la forma de realizarlo y poderlo y poderlo llevar a cabo pero esto ya ven aquí están viendo un primer paso y como estamos utilizando una herramienta que pueda ser parte de nuestro portafolio digital donde simplemente vamos podemos tener irlos clasificando esos recursos en las diferentes url de recursos que vamos a tener no vamos a saturar nuestro nuestro drive nuestro repositorio como tal y es una forma de seguir de seguir esos procesos y uno aquí directamente da las observaciones pide los criterios entonces ah listo entonces y uno inclusive da la calificación o muchos elementos este es un caso por ejemplo aplicado si vemos entonces otra vez ya en la otra presente en la siguiente parte ya vamos a utilizar el mismo palet pero de pronto no como herramienta audiovisual sino para que ellos aprendan a identificar después de identificar esa idea validen esas necesidades entonces este es con otro grupo entonces este fue con un grupo que tuve del SENA el SENA es Servicio Nacional de Aprendizaje es una necesidad que opera a nivel nacional ahí tuve la oportunidad de trabajar alrededor de de doce años en diversos centros de formación entonces donde con ellos entonces se le dan los criterios y en ese palet se hacía también las diversas observaciones como tal aquí entonces vamos a encontrar el segundo palet este como tal y aquí vemos entonces le encontramos y las observaciones y seguimiento de lo que es de lo que cada uno va subiendo y se les va a ir apoyando por ejemplo en este caso este tipo fue una población anterior de la población presencial esta es una población que eran netamente un programa virtual entonces primero se apoyaba pues con la videoconferencia en líneas hagan las indicaciones muchas veces se despistaban si no veían la grabación entonces ya empezaban entonces ya empezaba uno decía vea que tienes que corregir presenta mejora organiza y se está convirtiendo en un elemento donde estoy haciendo una retroalimentación en tiempo real y una herramienta colaborativa porque permite a ellos permite a ellos entonces poder desarrollar por ejemplo esto es uno de los casos una asociación muy activa donde mostraba el cuestionario de necesidades entonces ahí se resaltaba lo que lo que presentaba y aquí le decía observaciones también lo va a cargar al whatsapp ya después de aquí de otras observaciones que tenía y aquí se les va comentando esto directamente con el padlet la siguiente herramienta es tener herramientas de almacenamiento virtual en la nube nosotros tenemos si estamos asociados a gmail tenemos el drive si estamos asociados a los correos de microsoft el sky drive tenemos las cuentas de dropbox el sky drive ya después evoluciona que se llama one drive cambia el nombre de sky drive a la plataforma ya se llama one drive y tenemos el famoso dropbox y aquí entonces por ejemplo si vemos aquí comparto una serie de cuáles serían las mejores herramientas que tenemos para servicios de almacenamiento en la nube que tuvimos en el 2023 y cuáles son y nos presentan cada una de ellas con sus ventajas desventajas como tal que la fuente donde se sacó pero que aquí lo resumo y lo sintetizó en esta otra diapositiva es que debemos de considerar google drive de personal generalmente es a 15 gigas de espacio uno tiene que comprar o adicional yo por ejemplo en mi caso adicione enteras tenía por ejemplo en mi cuenta institucional en el sena tenía espacio ilimitado pero hubo cambio de convenio y ya todo saturado en la misma cuenta la universidad también después dominio de google y ya espacio limitado entonces ya es saturado no se puede subir más antes yo dije no hay información para mí importante y que hace se puede hacer transferencia directa desde el drive ahí tenemos microsoft on drive inicialmente a 5 gigas de almacenamiento p cloud a 3 gigas hasta 10 gigas el mega a 50 gigas el dropbox 2 gigas gratuitos apple icloud 5 gigas de almacenamiento gratuito el box 10 gigas de espacio libre aunque hay un límite de 250 megas el amazon drive es limitado para fotos 5 gigas para videos música y otros 3 horas y 3 gigas media file 50 gigas hay otro que llama internet nx el mejor de la para encriptaciones de hasta 2 terabytes de almacenamiento gratis con servicios de vpn este es uno especial que cuando son desarrolladores de software pues necesitamos vpn la sigla de red privada virtual donde uno configura para que sus dominios estén protegidos como tal dentro de su servidor generalmente entonces aquí yo también de manera profesional el favorito me ha sido google drive el mejor servicio de pago pues si tengo opciones p cloud de almacenamiento gratis es mega el de cuestiones de seguridad tres horas y para empresas drogas son como tal y aquí les quiero mostrar de manera práctica yo como utilizado mi drive mi drive lo quiero empezar entonces aquí generalmente en mi drive yo organizo y entonces aparte de si tengo dos teras como tal disponibles eh donde copié mucha información aquí hay carpetas que tenía el drive de la universidad que las pasé inclusive cuando estuve del sena y yo que hago organizo por años hace dos semanas exactamente de un seminario que era sobre fundamentos de investigación para la innovación lo di de manera virtual a estudiantes de dos municipios yo vivo en la ciudad de manizales departamento de carlas eje cafetero para los que no conozcan la parte de colombia y dentro de esa parte eh tenemos cobertura en las municipalidades entonces hay un municipio que llama río sucio que queda a tres horas por carretera de acá otro anserma queda dos horas de acá entonces eh hay otro hora a cuatro horas cada uno direcciones distintas secciones climáticas distintas entonces muchas veces a veces se conjuntan y y cuando hay no hay punto de equilibrio de estudiantes o cuando hay alguna dificultad o son seminarios cortos como este que era solo ocho horas que se dan en un día se dejan entonces aquí empiezo de una vez aquí está la agenda de grabaciones de clase donde dejo el documento donde hago la agenda donde presento la forma de evaluación lo que se va a trabajar en las clases dentro de mi portafolio la estrategia de trabajo lo que vamos a hacer y aquí les va a compartir muchas de las herramientas de acá pero ya aquí las vamos a aplicar y todas las grabaciones de clase las grabaciones por ejemplo en este momento estoy utilizando un grabador que me parece muy práctico que se llama Screen Recorder grabador de pantalla que se incrusta aquí en el navegador y que te permite te permite grabar ilimitadamente y cuando se descarga ocupa no ocupa tanto tamaño como otros grabadores para hacer y termino la sesión y me queda automáticamente en este momento esta sesión que estoy grabando mi parte para compartirles aquí desde mi versión sé que ustedes tienen también la retransmisión entonces se las dejaré con el doctor Victoriano como tal y aquí entonces vemos las grabaciones que esas grabaciones que también las puedo subir a un canal de YouTube como tal donde doy las sesiones muestro la clase la orientación entonces sirve de apoyo entonces ya tengo mi portafolio digital de este seminario que oriente y las evidencias esta primera evidencia hará que ellos hicieran y hicieran su entregable utilizando la metodología de marco lógico y a partir de ahí también pudieran hacer un video entre ese marco lógico que asumía la propuesta del proyecto y que fuera narrado bajo unas indicaciones que ustedes vieron sino que aquí la diferencia es que se apoyaron por el corto tiempo de asimilación con herramientas de inteligencia artificial para hacer algunas de ellas entonces ya uno empieza ya a irles corrigiendo a ellos venga tengamos en cuenta que debe ser que elementos debe tener su presentación que debemos de considerar que entra entre de la forma que ellos den su autoevaluación que encuentren pues todas las diferencias que pueda haber cada uno va marcando su estilo que tengamos en cuenta cómo van organizando pues toda la información como tal para el estado del arte entonces generalmente se utiliza un objeto de aprendizaje ya se utilizó el educaplay y aquí que muestren donde colocó un cuestionario en línea y simplemente ellos mandan una captura porque muchas veces hacer el formulario en google va a gastar espacio entonces colocó elementos para fichas bibliográficas que trabajamos otra herramienta que vamos a utilizar pero quiero que vean primero cómo estoy utilizando la nube y muchas de las herramientas pues que les voy a compartir y cómo crean el repositorio para su evaluación para subirlo como tal este se llama escenarios de uso es otra herramienta donde se muestran que muestran a partir de una imagen de una caricatura de forma gráfica desde su problema hasta la solución como tal póster científico hasta que se llega cada seminario entonces cómo pueden estructurar ya su idea y enmarcarla en un póster científico que compite después se pueda presentar y la presentan en varios eventos congresos donde estructura su idea de proyecto y va acá aquí que dice entonces estoy utilizando el drive donde manejo también mi lista de estudiantes inclusive las asistencias las asistencias de acuerdo a cada bloque de clase entonces me facilita el recurso y aquí que dice utilizando herramientas de almacenamiento en la nube donde tengo mi directorio y me puede facilitar mucho y después en algún caso consulta y como lo dejo es colaborativo porque que es importante hoy en día el conocimiento está general pero hay que empezar a detallar particularidades en cada uno y hacer mucha retroalimentación hay otras herramientas para realizar y publicar videos una por excelencia es YouTube que lo puede hacer inclusive en directo Vimeo Video Toolbooks y aquí tenemos dentro de estas herramientas otras mejores herramientas para hacer video que puedo utilizar inclusive desde mi dispositivo móvil Adobe Apte Media Canva Capu Climata Inmo Kinemaster Quid muchas muchas herramientas inclusive esta que les estoy diciendo que estoy generando en tiempo real para grabar pantalla y entonces como utilizamos esas herramientas y esos canales para trabajar por ejemplo entonces les quiero mostrar acá mi canal de YouTube YouTube entonces yo tengo mi canal y en mi canal de YouTube voy a acceder acá uno accede tu canal con tu cuenta ¿no es cierto? mis videos y aquí generalmente muchas algunas de las clases que hago en línea grabaciones entonces incluso de eventos de conferencias quedan aquí quedan subidas y ya no puede organizar inclusive sus listas sus listas entonces por ejemplo aquí estoy tengo uno de inteligencia artificial que va afuera o propios de conferencias que doy de mis cursos como tal y los organizo por categoría este fue un curso autocarque di este fue para algoritmos y programación microcontroladores y cuando tú organizas en tus listas ya tienes tu portafolio automatizado y puedes colocar tu lista de videos donde las compartes a tus estudiantes y ya ellos simplemente cuando ven sus listas estos fundamentos de TI están entonces aquí está aquí estoy en modo edición entonces ya ven que aquí hay todos sus videos como tal que puedo tener que puedo crear organizar mis tableros de cómo quiero que se visualice la información este fue uno de los últimos videos de una de las charlas que de innovación inclusiva con sargentes como tal teniendo entonces estamos aquí utilizando herramientas para realizar y publicar videos como organizo mi portafolio hay otras herramientas que necesitamos para el audio uno puede grabar su audio desde su celular desde su mismo computador pero tenemos también herramientas en líneas que se constituyen lo que se llaman los podcast donde también puedo tenerlo guardado está la ibox el soundcloud cada una de ellas entonces por ejemplo en mi mi ibox yo lo puedo subir y cuál es la ventaja lo mismo tu video de youtube tu video de tu audio el soundcloud los puedes dejar grabados entonces aquí les voy a mostrar un repositorio no tiene en página yo estoy mi página web hice un gestor de contenido que se llama yendo free fácil utiliza plantillas entonces en esta en esta aquí la bienvenida si ven aquí está la bienvenida directamente de soundcloud desde la bienvenida a mi página web rubendacardenas.yendo el audio de mi aquí encontrarán información personal publicación o abrir como tal en educación conferencia aquí de una vez puedo subir este es los recursos donde tengo ya blogs educativos entonces como utilizo el espacio en drive y las herramientas tengo un blog que trata sobre basura electrónica otros proyectos de comunicaciones entonces como en cada uno de ellos se van convirtiendo este proyecto de grado es uno de los que yo utilizo y entonces por ejemplo para este seminario que utilicé mi blog como estrategia de posicionamiento y comunicación que puedan ver cuando quiera que puedan reutilizar entonces este lo hice inclusive el año pasado y para los nuevos cursos aquí está la información porque muchas veces carecemos o hay problemas con la plataforma son estudiantes que es un curso corto no se han inscrito o entran algunos externos entonces el blog guarda su histórico y como en su blog puedes dejar los registros los elementos que tiene las herramientas le incorpora los videos de mi canal los audios inclusive presentaciones que pueda tener este es un blog como tal de proyecto de grado tengo otro blog por ejemplo ya es cuando es un área temática técnica primero que yo creé se llamaba si se llama circuitos eléctricos y entonces en estos blogs que incorporo las grabaciones de las conferencias o sea hay algún tema especial y dejo inserto también el código embebido de presentaciones si tengo presentaciones esta es una herramienta por ejemplo donde yo puedo colocar ayudas asistencia entonces me van sirviendo las páginas del blog como tal para poder incorporar poder incorporar muchos elementos y muchas herramientas que me van a servir para para trabajar para desarrollar algunos temas como tal por ejemplo hay unos que yo opté como estará el primero electrónica digital todo de una asignatura de electrónica digital tengo mi portafolio donde hay muchos elementos donde utilizo por ejemplo justcript es una de las páginas que yo utilizo la herramienta en la nube que me simplemente ellos solo lo pueden ver lo pueden descargar lo pueden visualizar como tal donde hay también es francesa pero pues también de inglés y español y uno puede tener muchos elementos puede cargar sus libros o documentos especiales libros por ejemplo tengo entonces algunos de mis libros como tal digitales que tengo publicados y aquí está el enlace directamente que lo tengo y utilice otra herramienta de almacenamiento que llama ISU donde se ve el libro la presentación y ellos los estudiantes lo pueden ver puedo enmarcar muchos elementos presentaciones de clase los audios los videos como tal entonces las imágenes entonces me convierte en una herramienta que me va a facilitar mucho el trabajo y cuál es la ventaja no estoy saturando mi mi nove mi nove de trabajo mi nove como tal esto y utilizando herramientas la sexta herramienta que es para publicar imágenes existen muchas y hoy en día entonces quise tener cómo actualizar todo esto me ayuda uno de los cursos que yo daba de se llama aprendiz digital que se van a ver con todas estas herramientas como tal que tenemos píxer fotofluxer asli fotovicio foto escape muchas muchas todas esas herramientas de cada una se pueden utilizar desde la web en citas o frases hacer capturas de pantalla guardarlas como tal y esas herramientas me permiten entonces tengo mi banco de imágenes que voy a tener mi oreja en este momento entonces hay esta es una herramienta que yo utilizo cuando no doy el seminario corto sino que tengo un grupo ya donde doy la materia todo el semestre de fundamentos de investigación para la innovación de ingenierías y que hay necesidades esta se llama es una herramienta de innovación eh yo tuve la oportunidad con la universidad politécnica de valencia eh tuvimos apoyo hicimos participamos con todo un equipo de máster de herramientas para la innovación yo que hice adaptarlas y construir el portafolio y dejar herramientas para trabajar entonces muchas veces esta se trabaja en papel el mapa de enfatía en que consiste es ponerme en los zapatos del otro entonces tu puedes tener un estudiante que quiere hacer su práctica si es de educación en un jardín en un colegio quiere formar su portafolio quiere hablar de un tema específico conocerlo quiere presentar algo entonces muchas veces identifique una necesidad sin pensar en la solución quiero ver las percepciones de que me dice la directora del colegio el jefe de grupo los padres de familia los estudiantes y empiezo a tomar y sintetizar esto en algo que se llama el mapa de empatía y ese mapa de empatía yo que le digo lo vamos a adaptar y dice lo vamos a adaptar lo adaptamos y entonces mira que piensa y que siente de acuerdo a cada role le puedo colocar colorcitos que oye que ve que siente que dice que le duele como pierde como gana y para no porque muchas veces nos vamos a saturar ah tengo que hacer la plantilla esta plantillita es un espacio en drive donde simplemente aquí te dice estoy refiriendo al autor del consultor inclusive si quieres potenciar aquí ya tiene el robot de echar gtp simplemente te dice la instrucción para comenzar tengo que grabar una copia guardada en tu drive y en tu drive como tal entonces aquí les voy a mostrar por ejemplo de otros grupos de otros grupos que yo tenía donde donde están mapas de empatía de estudiantes que trabajaron en clase y mandaron la captura de lo que trabajaron con esa herramienta de mapa de empatía a partir de su proyecto listo entonces lo tienen en su portafolio lo pueden trabajar en su drive y ellos que hacen si quiero o me comparte la url donde lo pueda ver lo exportas como pdf lo copias y lo pegas en tu drive y puedes trabajar divinamente donde haces y estamos haciendo la retroalimentación de tu mapa de empatía como tal otra herramienta esta la trabajo mucho en investigación ya cuando es un nivel básico estoy empezando no tienen toda la formación de métodos de investigación pero ahorita que tengan elementos para que al identificar su idea conozcamos parte de su bibliografía yo adopté una herramienta de la agencia de cooperación alemana que que conocí yo fui gerente de proyectos en la universidad autónoma de manizales allá estuve cerca de en la universidad autónoma trabajé 16 años fue mi primer trabajo cuando salí graduado del colegio después de prestar mi servicio militar trabajé como mensajero estudiaba de noche me patrocinaron mi tecnología mi ingeniería mi especialización después fui avanzando como docente y tuve después al último la fortuna de estar durante los últimos cinco años que trabajé de ser gerente de proyectos donde trabajaba con hospitales ONGs alcaldías entidades del estado entidades privadas para proponer que escenarios de proyectos donde fueran los estudiantes de la universidad hacer su práctica pero que tenía que conocer cuáles eh sus necesidades y poder trazar un plan de acción un plan de trabajo entonces allá conocí esta herramienta vuelo pájaro con la agencia de cooperación alemana que prestó servicios porque había zonas donde había alto conflicto y tuvimos un sin número de capacitaciones para trabajar también con la población local para lo que mis estudiantes trabajarán con ellas de varias formaciones había odontólogos fisioterapeutas ingenieros biomédicos mecánicos ingenieros electrónicos diseñadores industriales también recibimos de convenio con la universidad de calas de trabajo social desarrollo familiar de varios campos como tal entonces esta simplemente el adapte vean van a hacer y van a identificar van a buscar hacer una búsqueda breve con una herramienta de google académico y vamos a sintetizar este es cuando lo quiero hacer más rápido para aplicaciones para este tipo de formación entonces identifico saco los resúmenes de la ficha y debo determinar que hay hasta donde llegó y que me aporta donde hago mi búsqueda con google scholar inicialmente y ya a partir de eso les voy mostrando paso a paso les muestro un proyecto dentro de mi podcast donde dice el estado del arte de un proyecto aquí lo voy a abrir si aquí yo lo abro entonces muestro está canalizado a un vídeo que está dentro de mi canal de youtube que lo voy conectando donde muestro el estado del arte de un proyecto los elementos que debo tener la conceptualización que debo tener antes de para hacer eso para trabajar y la búsqueda que va a hacer en google académico y que ellos cierren en unas fichas bibliográficas y ya después que les digo ah bueno vamos a hacer aplicaciones veamos el estado de la técnica veamos cómo son las aplicaciones entramos a tiendas valoramos y buscamos esas aplicaciones la otra herramienta se llama los escenarios de uso y que es un escenario de uso es donde yo voy a mostrar porque muchas veces nuestros proyectos y hoy en día los estudiantes cuando están arrancando un sinónimo de información a veces demasiado técnica le dan importancia las cosas que la gente o el gerente que va a financiar la comunidad con la cual lo voy a discutir no lo va a entender está aquí donde los coloco van a trabajar con la creatividad entonces podemos utilizar storyboard como tal para trabajar esa parte y generar eh parte de esas caricaturas yo les coloco que hagan seis escenas en esta organización dos filas tres columnas donde presenten el problema la contextualización y la solución con su aplicación donde entonces les muestro aquí un ejemplo para hacer un guión gráfico plantillas para crear caricaturas entonces esta es una plantilla para hacer un guión gráfico entonces aquí les estoy mostrando como puedo hacerlo con video hoy en día también con las herramientas como tal en dos minutos como es un guión gráfico en video aquí ya estoy utilizando otras herramientas pues existentes les muestro eh plantillas de powerpoint donde hay otro banco también donde pueden utilizar para hacer eh buscar entonces les apoya la creatividad sé que hoy en día con la herramienta artificial me pueden a veces las imágenes pero así me las deja muy especiales yo por ejemplo puedo coger la de copilot que es la última que hay y le digo génerame una imagen de algo y a veces me las genera muy fantásticas entonces pero queremos que sea no tan fantástica sino que se adapte y que ayude a motivar esa creatividad que sea el reto que tenemos y lo que queremos también dentro de nuestras rubricas de los procesos evaluativos para hacer generar ese impacto otras herramientas para crear escenarios de uso entonces aquí muestro una serie de de elementos y herramientas por ejemplo estas son del gobierno de canarias vixto para hacerlas en vídeo gohani tundo bistrís wiki comics boqui como tal quienes genera esas herramientas como tal la décima herramienta se llama lienzo canvas el lienzo canvas es una herramienta que podemos decir entra en emprendimiento hace dentro de la parte final de los proyectos de innovación también de los proyectos de investigación aplicada que podemos llevar porque generalmente en pregrava hacemos eso nosotros en doctoracia hacemos ya la investigación básica es una herramienta que en 2010 a partir del libro generación de modelos de negocio de observar y pino buscaron encontraron que la práctica sencilla visual y entonces ya después uno que dice esa herramienta 16 17 esa herramienta la debemos de trabajar y también encontramos hay herramientas donde podemos apoyar hacer ese es muy estilo al mapa empatía que ya se las comparto para que la organice está el póster que es como una herramienta de divulgación la última que les decía para que hagan su guión gráfico muestren su póster y donde estructuren todo el proceso y ya después de tener eso ah bueno vamos a aprenderlo vamos a presentarlos en jornadas como tal y como entonces por ejemplo aquí les quiero mostrar dentro ya aquí dentro de mi no estamos en mi drive en mi drive eh póster listo listo entregable póster listo entonces aquí van haciendo entonces por ejemplo este fue un proyecto de generamos un ova para crear eh proyectos como tal y entonces ellos presentan eh sus evidencias sus resultados como tal en en sus procesos entonces aquí en este caso por ejemplo para el seminario que di que les dije que fue este sábado ellos tenían aquí el entregable sus escenarios de uso pues aquí podemos ver varios escenarios de uso este es de Camilo muestra su escenario de uso acá esto es Daniela muestra aquí su escenario de uso aplicado este es de Camilo esta es de Camilo esta es de Camilo hizo hizo el intrigable 5 póster científico entonces aquí podemos ver entonces varios proyectos del grupo y vamos a ver este virus y está y muchas veces ellos que hacen pueden hacer lo hacen en su drive comparten el enlace y te comparten y ya puedes ver ese póster científico como tal donde ya lo puedo ver yo más grande puedo verlo voy bajándole 75 pues aquí veo aquí verificó que cumpla los requisitos que se pidió la estructuración que le digo entonces ya que vamos por el planel esos son los que están para revisar vea y una vez aquí hay que corregir ortografía que ellos se le dice vea tenga en cuenta cuando se hace la retroalimentación como tal no sé estas son las herramientas que aquí tenemos y ya lo último herramientas de inteligencia artificial que estas herramientas donde les decía que vamos a ampliar con el seminario entonces está para trabajar y manipular pdf es para traducir en idiomas como utilizamos escopos para llamar la parte científica claribel para las bases de datos bibliográficas imago para identificar qué revistas vamos a utilizar y que estén articulados o tengan un buen ranking en las categorías que uno cruzco tres con cuatro el chat pdf el bar que ya hace meses necesito ya se llama gm de google el bin que era ya escopilo de microsoft el cloud hay que es la otra herramienta gratuita no sé entonces en este momento quisiera saber si hay preguntas y activamos victoriano antes y como tienes aquí cumplir una horita no sé si si preguntas del público hay una pregunta que estamos esperando que la tan ya ya me la va a la va a presentar a presentar la va a transmitir la está transmitiendo por la porque dice que no no nos están escuchando ella nosotros no le escuchamos a ella no sigue estoy esperando aquí eso aquí lo que quise es irles mostrando demostrando porque más que dar la la consensualización es verbo aplicado y como estas herramientas nos pueden ayudar ahí está ella presentando la pregunta y estoy leyendo aquí ya ella ya describió preguntas estamos esperando ya las va a canalizar no ya no Gracias. ¿Qué impactos hemos tenido? También utilizamos las herramientas de WhatsApp para que den su proceso de evaluación. Gracias. 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 This. ver Biz Contigo, Y muchas veces para poder dar en esas instituciones no había ni Internet, ni haya recursos en una época mamá en día, ni de hoy en día, ni de hoy en día. Y a mí en día ya hay más acceso a Internet, ya los muchachos ha traducido primero móvil que un computador. Pero ¿cuál es el resto hoy en día? Hombre, tenemos que buscar herramientas y estrategias. ¡Ojo!, realizamos hablar un amigo no de Dios en vidéoc spicescones. Y a mí también stor명 nos nutri y los verdes COTEN de Europas y el parma más marrado en Facebook, los canales, tendremos que ir involucrando eso. Entonces, esta es la forma de irnos moldeando para hacer, para esas que tengo mi profesión, vincular esas herramientas que sean más ágiles. Entonces, aquí está escondida la pregunta. Mientras tanto, voy a otra. Las aplicaciones utilidadas son de libre acceso. El Gmail es de libre acceso. Tú puedes crear. Está asociada a mi cuenta personal. El Blogger, que es de Gmail, donde hago mis blogs, es de libre acceso. Está vinculado. Lo tengo vinculado a, por ejemplo, aquí entra Blogger. Blogger. Y lo puedo asociar a mi cuenta de Gmail, a mi cuenta de inicio sesión. Y tengo unas asociadas a mi cuenta personal o a mi cuenta de universidad. Una de las cuentas que tengo. Y aquí tengo mis blogs. Entonces, es donde los creo rápidamente como tal. La otra, donde tengo documentos, es muy importante. Está donde está la presentación de ahorita. Que se llama, yo escribo. Yo escribo, es esta. En esta yo publico mis presentaciones. Entonces, te logeas con tu cuenta de correo. Aquí puedes ver tus publicaciones. Y entonces, no puedo llamarte de autor o profesional. Entonces, aquí tengo. Esta es la presentación. Aquí la pueden ver. La puedo compartir como código de video. Aquí, si quieren, también la voy a comunicar para que de acá puedan tener acceso a esta. Y conectar esta red de YouTube. No solo tiene este tipo de documentos. Yo escribí como tal. Puedo subir e-books. Puedo subir libros. Audios. Libros de audio. Presentaciones, podcast, documentos. Yo como tal. Esta. Yo la descubrí. Y me ha parecido excelente. Como una estrategia hoy en día. Estas. Creo que las empecé a utilizar en el. 2012. Y. Por ejemplo. Estos son artículos que yo hacía. En el periódico. En el periódico de la universidad. Artículos cortos. Que había en esa época nada. Y yo dejaba aquí las copias. La otra cara de mi portaleza. En ensayos. Cuando hice mi. Mi primer doctorado. Entonces. Dejaba acá o de trabajo. Y entonces eso. Es una herramienta. Que considero muy valiosa. Porque hoy en día tenemos la parte de la piratería. La parte de los derechos. También la de tres herramientas. Para generar citarte eso ya. La taré. En el periódico de pasajería. Entonces aquí. En este coso. Por ejemplo. Yo puedo tener más. Tengo. Compra en la tienda. Este es. Por ejemplo. Si quiero. También. Mi blog. Y. Copio el código. Y simplemente. Me mando de copia a blogger. Un poquito. Seguro en el tiempo. En ustedes. En el mes. En el correo. el blog proyecto de grado puedo crear una nueva publicación yo lo tengo en inglés aquí puede incorporar aquí puede incorporar en html voy a incorporar el código y lo copio control c ya entró a mí y aquí este fue lo llamamos cierro portafolio digital dar el nombre al post lo dedico a verlo publicar ya puede entrar directamente a mi blog la presentación que se las puedo compartir directamente a ustedes y ya que la puedes compartir en código en bebido como tal gracias estamos en el final de la jornada programada por la información y experiencia compartida en este programa seguir en contacto listo entonces les agradezco la participación que tengan un excelente día estos son mis datos de contacto no sé si hay más doctor victoriano muchas gracias la doctora Julieta Leesma vice decana de la facultad de educación también le agradezco también la oportunidad para compartir con ustedes no sé si va a tener algún cierre doctor victoriano este sí primero que todo agradecerte pues la la información en este proceso de capacitación docente y compañeros y respetados profesores ya la universidad de Caldas nos autorizó la pasantía del doctor Rubén Darío Cárdenas el cual va a ser por espacio de dos semanas taller para docentes e investigadores está igual para los estudiantes así que tan pronto tengamos la fecha ya para entonces vamos a hacer la la respectiva invitación y coordinamos acá con la universidad la cual esperamos que todos todos interesados en este proceso de capacitación permanente y si queremos innovar en la academia pues nosotros debemos estar a la vanguardia sí y cuento con la con este respaldo profesional del compañero Rubén Darío que es parte del equipo de trabajo que tenemos a nivel latinoamericano así que yo estoy muy agradecido de mi persona Rubén y en nombre de la del cuerpo docente de la universidad en la facultad de educación agradezco esa información y ese proceso esperando pues que los compañeros esa semillita de inquietud por aprender y estar a la vanguardia de la tecnología para brindar una calidad educativa esté atinada así que gracias gracias profesora Julieta gracias profesora Eliseo gracias compañeros por estar en esta jornada no sé aquí quien tiene la el cierre por parte de los administradores gracias 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 gracias